Para ti, linda llanerita Yo conocí una morena que tiene los ojos verdes Es una linda llanera que yo suspiro por verle Yo conocí una morena que tiene los ojos verdes Es una linda llanera que yo suspiro por verle Ella me hizo una promesa, yo le ofrecí el corazón Ella me hizo una promesa, yo le ofrecí el corazón Y en homenaje del metal le entregué todo mi amor Y en homenaje del metal le entregué todo mi amor Ven, ven, ven linda llanerita Ven, ven, ven a curar mi herida Que yo te llevo, que yo te llevo para la Guajira Que yo te llevo, que yo te llevo para la Guajira Ella nació en la llanura donde el sol de Plano mira Yo te llevo, que yo te llevo, que yo te llevo para la Guajira Ella nació en la llanura donde el sol de Plano mira Yo te llevo, que yo te llevo, que yo te llevo para la Guajira Su pasión es el ganado en los llanos con Placida Su pasión es el ganado en los llanos con Placida Y yo me juego la vida viviendo del contrabando Y yo me juego la vida viviendo del contrabando Ven, ven, ven linda llanerita Ven, ven, ven que te estoy llamando Que yo te llevo, que yo te llevo con mi contrabando Que yo te llevo, que yo te llevo con mi contrabando ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.